Daniel Alberto Pasarela Fue el técnico que me dio confianza en River Estaba Sabela de segundo Me acuerdo que Alejandro le decía Ponelo de 9, ponelo de 9 Yo había arrancado del suplente, jugaba a Van Estaba Lucho Figueroa, Altecla Le hago el gol a Vanfield Le hago el gol a Vanfield Y de ahí no vamos a salir más Sabina River, a ver en qué termina, a ver en qué termina Sigue Belucci, a ver en qué termina, en qué termina En qué termina, en qué termina, en qué termina En qué termina, en qué termina, en qué termina En qué termina, en qué termina ¡Gol!